Por fin llegó el momento esperado y no fuimos decepcionados. Teníamos cierto temor, incertidumbre, pero nunca perdimos la fe en ella. Simplemente queda confirmado que el formato del primer debate no le acomodaba. Y que también hubo cuestiones en sus asesores que también le amarraron las manos y la mandaron muy sujetada, acartonada, insegura, como el hecho de no permitirle usar el huipil. Xochitl, lo que me gusta de Xochitl, lo hemos dicho aquí, es que sabe detectar cuando hay errores, cuando hay crisis y sabe escuchar. Y hay muchas voces que inclusive fueron duramente criticados por los Xochitl Lovers, como el caso de la mesa de debate de Latinus. Muchas voces que le reclamaban a Xochitl Galvez no haber hecho más. No todos los seguidores de Xochitl estuvieron de acuerdo, inclusive se pusieron los guantes, cancelaron a varios comunicadores. Pero la realidad es que sí había cosas que se tenían que mejorar. Y Xochitl tiene esa característica, tiene esa cualidad. Es receptiva a una sugerencia. Y como ingeniero que es de profesión y que trabaja en este tema de construir edificios inteligentes, etc., etc., Xochitl toma siempre criterios, evalúa cuáles y hasta dónde sí son positivos o cómo los puede tomar y adaptar. Y finalmente se notan los cambios. Hoy tenemos una candidata que le viene a dar nuevo impulso a esta segunda mitad de las campañas. Muy necesario. Una candidata que ya la estaban dando por irse en declive. Incluso hoy las encuestas del financiero tienen varias cuestiones inéditas. Por ejemplo, dice, sí, marcan una diferencia entre Sheinbaum y Xochitl. Pero hay algo muy interesante. Midieron a quienes tienen programas sociales. Y aquellos encuestados con programa social resulta que están a favor de Claudia Sheinbaum. Con una diferencia sobre Xochitl. Pero aquellos que no tienen programa superan a Claudia, Xochitl supera a Claudia hasta por dos veces. Es impresionante. Es impresionante esa medición. Porque aguas. No todos los mexicanos están en los programas sociales. Son más de 90 millones de electores y programas sociales solamente cuando mucho llegaron a 32 millones. Dicen 37, traen una... Como siempre. Seguramente lo que se roban terminan en unos 30 millones cerrados. Finalmente, de esos 30 millones en el 2021 no votaron. Cuando mucho alcanzaron 6 millones de aquellos que tenían programa social. Entonces, aguas. Porque la sorpresa puede venir y de una manera brutal y contundente. Felicidades a todos los que no perdieron la fe en Xochitl Galvez. Y tenemos candidata para esta segunda etapa fortalecida, con un triunfo. Y le va a pesar a Claudia Sheinbaum. Ya le está pesando. Porque de todas las cuestiones o, mejor dicho, preguntas que le hizo Xochitl durante el debate, pues solamente contestó una de cada tres. Una de cada tres. Eludió dos preguntas de cada tres. Y eso es brutal porque el pueblo se queda con esa duda. Que conteste. Que nos diga. Finalmente, ayuda sí. Y ayuda mucho. Algunos escépticos dicen que un debate no cambia una elección. Yo no creo. Es un asunto de comunicación. A ver, discursos, volantes, espectaculares, campañas en radio. Todos esos son temas de caminar en la calle y agarrarle la mano y escuchar al electorado. Todo eso es un esquema de comunicación. Los debates es un esquema de comunicación. Y toda campaña requiere de comunicación para poder convencer al electorado. Sin duda, los debates tienen una incidencia. Sin duda. Fue así que muchos ya estaban dando por perdida a Xochitl por los resultados del primer debate. Y miren cómo cambiaron ya para el segundo debate. Interesante porque viene un tercer debate. Y en el tercer debate la estrategia de Claudia Sheinbaum será que no le agarren el toro como la agarró en esta ocasión. Y Xochitl tendrá que revisar muy bien sus lados flacos que yo detecté que no los defendió con todo. Y eso puede generar para que comience la gente a dudar. Porque de pronto Xochitl se iba al chingadaso. Y estuvo bien. Yo era de los que decía Xochitl tiene que ir con el VAT. Tiene que ir a darle su resto. Darle con todo. porque se está jugando la campaña en ese segundo debate. Y así fue. Qué bueno. Hoy las columnas titulares comentaristas periodistas todos hablaban en favor de este cambio radical de Xochitl del primer debate al segundo debate. Y bueno pues ahí están. Ahí están los resultados. Me da mucho gusto. Bienvenidos. Ya estoy de vuelta después de una gira que tuvimos. A mí me tocó el debate en Aguascalientes pero ya estamos de regreso aquí a los estudios de RIT TV. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana El Troll. Bienvenidos. Estuvimos de gira. Fuimos a dos ciudades de Tlaxcala. La verdad fue increíble con lleno en ambas. En Apisaco fue brutal. Y la verdad es que me gustó porque estuvimos haciendo conferencias y tienen que ver con esto. Reconstruir a México. Estuvo ahí Fernando Belanzurain, Luis Estrada el de los otros datos, estuvo Cecilia Soto la candidata, la senadora ex senadora Angélica y la ex senadora Adriana Dávila. Bueno, la verdad es que se puso bueno. Luego ya se incorporó en las otras giras. De ahí nos fuimos a San Luis Potosí. Agradezco muchísimo al San Luis. Nunca había ido a San Luis. En mi vida había ido a San Luis y fue brutal el recibimiento gracias en cada plaza donde pude saludar a mucha gente. En cada plaza saludé seguidores y de verdad no saben qué emoción para mí. También allá dimos una conferencia, entrevisté candidatos, platiqué con candidatos, veo bien la elección, no es lo mismo verla en los medios que verla caminando y platiqué con la gente. Fuimos a volantear, fuimos a caminar a los mercados, estuvimos haciendo el acompañamiento a quienes se la están jugando y es brutal. Es brutal porque no solamente se trata de Xochitl, también se trata de aquellos que abanderan alguna de las candidaturas en cada estado, en cada municipio, en cada distrito. Conocí en Tlaxcala a Mariana, Mariana, también excelente, al presidente municipal de Apisaco que se va a reelegir. Conocí a muchos, a muchos, a muchos candidatos a senadores en San Luis Potosí y de ahí nos fuimos a Aguascalientes y nos tocó la feria, la hermosa feria de Aguascalientes y luego el otro día tuvimos el debate allá con algunos amigos con los que, de la estructura, de los Xochitlovers, de verdad, estaban las brigadas impresionantes entregando utilitarios. Ahora sí sentí la campaña. Miren, de hecho, traigo pulseras, pulseras de Xochitl, ahí están las pulseras rosas, repartían mascadas, repartían muchas cosas, qué padre, qué padre. Ahora sí sentí la campaña en vivo. No es lo mismo estar aquí encerrado en la oficina, aquí en el estudio. Así que, pues gracias a todos los que pude saludar. Vamos a seguir, vamos a varias plazas, vamos a Torreón, a Guerrero, voy a Morelos, voy a Veracruz, vamos a muchas otras plazas. Esténse pendientes, yo los voy a ir informando. Gracias. Pues vamos a platicar, ¿ganó Xochitl? Claro que ganó Xochitl, no hay ninguna duda de lo que ocurrió. Felicidades a Xochitl Galvez, a su equipo y a todos los que tienen fe en Xochitl Galvez. Hay sin duda resultados en un análisis de lo que ocurrió en el primer momento al segundo. Y esto nos ayuda a pensar que sí están entonces haciendo los cambios, no están necios, están, de hecho, previo a este, a este debate, en la semana hicimos un video donde decíamos que dio un golpe, de hecho, fue el otro fin de semana, exactamente una semana antes, Xochitl Galvez tuvo una reunión y dio un golpe en la mesa y dijo, voy a hacer un cambio radical en mi campaña. Hizo movimientos brutales, brutales, definiciones, acciones, y además dijo, ya, me voy a liberar, porque estaba enojada de que le había ido mal en el primer debate porque estaba muy sujeta, sujeta tanto en el formato como en su equipo. Porque ella lo reconoció, ni siquiera por el tema de cómo iba vestida le convenció y eso, cada vez que no vas cómodo, no vas libre, no te sientes a gusto, pues te va pesando hasta que terminas encajonado en un formato que no te deja brillar. Hoy fue diferente y sin duda el formato era una gran oportunidad, no que favoreciera a Xochitl porque el formato no estaba hecho para Xochitl, el formato estaba hecho para que pudiera aprovecharlo y finalmente lo aprovechó de una manera brutal, brutal. Xochitl Galvez ganó el segundo debate y Sheinbaum repitió la estrategia que la mostró fría. Esto me gusta, coinciden en la mesa de opinión con Carlos Loret. Recuerdo el primer video que a los minutos de haber terminado el debate, Xochitl se enlaza con Loret y Loret le dice, aquí todos estamos confirmando y de acuerdo en que ganaste porque el anterior lo habías perdido. Y bueno, pues duele y eso le costó a Carlos que les dieran una paliza con los Xochitl lovers pero finalmente ahí están los resultados, brutal, brutal. Dice, se plantó, pues que hay muchas opiniones, Xochitl Galvez, candidata de la Fuerza y Corazón por México, ganó el segundo debate presidencial y Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia se mostró muy fría ante las tragedias que ocurrieron en la Ciudad de México durante su gestión coincidieron este domingo Héctor Aguilar Camín, Lorena Becerra, Leopoldo Gómez, Carolina Hernández y Jesús Silva Gerson. ¿Y por qué retomó esto? Porque fue muy escandaloso que esta mesa de debate la marcó como perdedora la primera vez. En esta mesa de opinión todos ellos dicen que sí, se mejoró, se mejoró sin duda en comparación a la primera y logró, logró descarrilar a Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad, estaba, estaba trabada Claudia. Dijo Héctor Aguilar Camín, fue una goliza, así la marca Héctor Aguilar Camín, cancha dispareja donde Sheinbaum corre cancha abajo y Xochitl Galvez corre cancha arriba. Dice, no estamos hablando de una elección normal, este es un debate, no es un debate normal, no es un asunto parejo, no hay dinero igual para todos los candidatos. La señora Sheinbaum llega aquí con una ventaja acumulada de ser la candidata del Estado, añadió. Y en eso tiene toda la razón, ahorita que estuve recorriendo el país y viendo candidatos, déjenme decirles que ese es uno de los temas que está pesando mucho en la campaña, muchísimo, dinero, dinero, les está pesando muchísimo a los candidatos de que no hay dinero y están improvisando y están haciendo y deshaciendo con las campañas como pueden porque pues no hay dinero. Vamos a ver, vamos a ver este fragmentos, a ver si no me entran comerciales porque bajé algún algún resumen y de todos vamos a tomar directo de la página. Aquí tenemos todos los mejores momentos del debate. Rocco, la verdad, ha subido pedazo por pedazo, frase por frase de Xochitl en el canal. Así que bueno, si quieren ustedes de pronto retomar material del debate, aquí en este canal lo tenemos, los pueden descargar sin ningún problema. Vamos a escuchar parte de este debate. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal? Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiene tiempo, candidata Xochitl Gálvez. Le regalo de mi tiempo. No es posible que le regale de su tiempo. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Xochitl la bolsearon y que siempre sí. Mi familia es prueba. Ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRI. Le insisto a Claudia tener contratos legales no es un delito. Ver al ex marido robando eso sí es un delito que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. Solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y yo le pregunto a la candidata de Morena a la candidata de las mentiras si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro sobre costo. Es un robadero dos bocas y el tren Maya. La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia. Señora de las mentiras se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil se te cayó el metro por falta de mantenimiento se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta se te caería el país. La línea 12 ya fue aclarado lo pueden ver además en mi página de internet el refsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Yo le invitaría a que se tome esta agua esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa Chalco Xochimilco ella dice que es científica y que se va a hacer muy bien las cosas que responda si la calidad del agua en la Ciudad de México es de consumo humano que responda si va o no a enjuiciar a los hijos del presidente a Rocío Nale por sus corruptelas no ha respondido si se robó o no se robó su casa. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Vuelvo a plantear la pregunta que se quedó inconclusa en el aire hace un momento. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras realmente ni ella se cree en sus cuentos que este gobierno ha protegido el medio ambiente pues una vez preguntarle a la candidata de las mentiras si su empresa está o no dentro de las 700 más contaminantes ¿Por alusiones candidata Xemba? No, espera un poquito y bueno no quiere contestar primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita que las casas son de sus hijos a rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo seguro Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI Le vuelvo a hacer las preguntas ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el post-debate Muy rápidamente No, 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 no y pon tu denuncia Wow, wow qué paliza le metió qué paliza le metió qué paliza y bueno pues este señor que está aquí en pantalla este la verdad es que lo odiaron en algún momento los Xochiloversi hoy coinciden con él en que ganó el debate este Xochitl Gálvez impresionante impresionante la paliza fue interesante oigan eso estuvo muy divertido lo que dice Loret lo del ahorita qué bueno que lo vi yo lo iba a comentar tenía la imagen pero a ver es cierto subió Claudia es que es impresionante la bola de idioteses que hacen subió Claudia Sheinbaum un este déjenme quitar ok subió Claudia Sheinbaum una imagen donde puso ganamos el único problema es que tenía seis dedos seis dedos o sea son tan malos tan malichotes que la imagen tenía seis dedos seis dedos luego lo increíble es que ese público que ven ustedes atrás ese público corresponde a la marcha de la marea rosa o sea agarraron una imagen y como los estuvieron criticando luego ya ditaron la mano le quitaron un dedo y luego ya con un filtro de rosa pasaron a marrón hasta que finalmente terminaron quitando la imagen qué idiotas o sea la verdad es que terrible terrible una tras otra una tras otra bueno pues este así estuvo el debate sin duda sin duda nos deja muy muy tranquilos muy satisfechos nos deja con la idea de que si se están haciendo las cosas si está escuchando y si están haciendo ajustes y eso da por buenos resultados Xochir Galvez dijo en un mensaje a los minutos del debate se conectó en vivo hizo una como conferencia de prensa en vivo acompañada de toda la dirigencia y del equipo de campaña que estaban celebrando dijo que el en las encuentras ya la marca como empate técnico que ya es un empate técnico el de ella y que para la próxima semana de esta a la otra va a comenzar a despegarse y va a comenzar a dejar que hay un voto oculto que no no lo no lo ven muchos pero que ahí está presente y sin duda yo 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 sí creo que que está así como lo marca Xochir vamos a escuchar un poquito más del debate si me lo permiten hola méxico soy Xochir Galvez esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón quiero construir un México unido sin odio sin división a ti y a tu familia el dinero no le alcanza la comida cada día es más cara primero el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud si endeudaron al país hoy cada mexicano debe 128 mil pesos yo sé cómo duele la pobreza por eso estoy de acuerdo con la frase primero los pobres sí primero los pobres para salir de la pobreza los programas sociales son indígenas bueno ahí está Xochir Galvez con el mensaje que hicieron después del debate desde su oficina si no ven el video es que no entienden en la oficina de Xochir si no ven si no ven el video es porque youtube nos censuró la música de fondo les hemos dicho 20 mil veces que no las ocupen pero les encanta este sin embargo este esperemos tengamos fe de que de que no los censuraron bueno pues es ahí está el debate que opinan ustedes les gustó el debate comenten en los aquí en el cajón de comentarios que no les gustó que que sienten que faltó o están de verdad felices y celebrando la participación de Xochir que que opinan que todavía se puede hacer que que más falta que más falta para para mejorar lo que vimos esta este domingo por la noche a a mí en lo personal si me gustó si si me gustó algunos dicen que todavía inclusive Xochir le faltó un poquito todavía insisten algunos yo yo creo que yo creo que Xochir sí hizo lo correcto o sea creo que también exagerar pudo haber sido negativo creo que estuvo bien porque viene de menos a más creo que para el tercer debate debemos ir más fuertes todavía todavía mucho más contundentes y que cuando Claudia la cuestión es sobre un tema Xochir no se brinque a otro le conteste directo sobre ese y luego entonces la la madre porque llega un momento que si se calentaron los ánimos y se estaban dando con todo me gusta cuando Xochir le dice narco candidata y no no porque celebre ese nivel sino porque porque la verdad es que Claudia cree que las cosas están como para como para estar bueno si seguir mintiéndole al pueblo de México en el aspecto de que todo está perfecto y no es así entonces cuando le dice Xochir narco candidata me gusta me gusta como como se dio me gusta me gusta como como se este pero me voy a preparar una la entrevista aquí creo que miren les voy a les voy a decir sinceramente que me preocupaba a mí y lo platiqué yo con muchos amigos allá en en la gira me preocupaba mucho que otra vez Xochir quedara limitada quedara limitada en las en el asunto de no poder sacarle jugo de irse con todo con contra Claudia que no le pudiera cuestionar muchos me decían no es que no yo creo que ahora si ya no debe de ser prudente ni no 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 se acabó la cortesía el pueblo de méxico necesita saber que lo están engañando que que hay una candidata que simplemente obedece un guión desde palacio nacional pero que pues son cínicos porque las cosas no están como ellos dicen entonces creo que es necesario que Xochir la lleve a a ese a ese rincón y ahí le le dé con todo y bueno pues pues qué bueno que sí 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 vimos un debate de esa manera me gusta esta entrevista con la que voy a cerrar porque miren este es el reflejo de cómo cambia insisto porque tomo este ejemplo a ver insisto la madriza que le metieron a Carlos Loret después del primer debate y no solamente a él sino a todos los de la mesa inclusive insultaron a las mujeres de esta mesa hubo de verdad una reacción muy pero muy muy violenta por parte de muchos seguidores de Xochir Galvez que se enfurecieron porque en la mesa del debate de latinos este de pronto dijeron que no había ganado Xochir y la cuestionaron y por qué retomo esto hoy porque miren nada más el cambio de un debate a otro la misma mesa ahora la dan por ganadora y no es por la presión o sea que se tuvieron que alinear no porque la realidad es que si Xochir no hubiera hecho un gran trabajo otra vez la iban a marcar como perdedora porque estos no se iban a medir pero me gusta que de pronto sí lo logró y lo logró a ese nivel que hasta los críticos más duros a ella están están cambiando su opinión algunos otros siguen todavía pensando que Claudia va a ganar como Ruiz Gili y este algunos ya se ya se quedan con una percepción que que la ven imposible de que cambie porque bueno están en la comodidad del del sillón del estudio de su casa a desayunar rico y de ahí al estudio graban salen se van a jugar con los amigos dominó o golf y ya regresan a su casa o sea digo no van a donde está el pueblo real la ciudadanía difícilmente los vas a ver interactuando ya con con el verdadero pueblo con los electores y entonces se quedan ellos con una percepción de lo que ven de lo que están leyendo de los números de lo que sus compañeros están opinando muchos comunicadores van a cometer este error y no están viendo el verdadero México ese México que se sube a la combi los asaltan ese México que manda a sus hijas a la escuela y las persina y reza un rosario a la madre para que regrese su hija después de salir del colegio o de trabajar este es un México en el que la gente se enferma va y pide una cita al IMSS y le tardan seis meses se tiene que ir a un médico particular y endrogarse pedir prestado o vender algo es un México en el que de pronto un día el papá que es chofer del transporte urbano pues se subieron y lo asaltaron y le dieron un un cuchillazo un navajazo y se fue al hospital varias semanas sin trabajar y la cuenta la tenían que entregar y quedaron endrogados o sea ese verdadero México no lo conocen muchos de los que inclusive opinan y ese México si no lo ven pues ellos van a opinar lo que están viendo en números en predicciones en proyecciones en lo que opinan otros como ellos que no caminan ni dos metros fuera de su casa pero insisto los que tenemos la oportunidad todavía de seguir caminando de platicar con la gente de meterte un mercado meterte a la peluquería platicar con 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 el del transporte urbano con o sea caminar con la gente común y corriente de este país la gente que vive realmente la situación del país cambia mucho sin duda cambia de una manera brutal la percepción voy a vamos a escuchar esta última este último video me gusta lo retomo porque aquí hay cosas muy valiosas de esta entrevista y y vamos cerrando vamos a escuchar me gustó me gustó cómo se dio esta entrevista cuál es la sensación cómo está el ánimo en la candidata en el equipo buenas noches pues Carlos muy bien yo creo que el formato fue mucho mejor pudimos tener un intercambio de puntos de vista como vieron Claudia fue incapaz de contestar pues que sí destruyó 20 mil empleos en la ciudad y lo estoy subiendo a mis redes con informe del seguro social fue el único estado en todo el país que lo hizo hay más deuda en México no fue austera gastó dinero para su imagen personal y tiene la ciudad en una crisis hídrica brutal las tomas de agua que le entregué son de Iztapalapa ahí van a estar en mis redes los resultados es gravísimo el tipo de agua que le están suministrando los habitantes de esta ciudad se dice científica no pudo resolver el tema de la calidad del aire no pudo resolver el tema del agua no pudo resolver el tema del mantenimiento del metro no tiene las cartas credenciales para gobernar el país ella ha estado bajo la protección del presidente de la república ella cree que bastan los resultados se lleva un encontronazo en Chiapas no tiene idea de la pobreza aunque quiera minimizar mi trabajo en la comisión de los pueblos indígenas pero si alguien conoce este país como la palma de su mano la montaña de guerrero la tarahumara Chiapas hoy Chiapas vive la peor violencia es una cosa espantosa lo que viven y todo eso lo negó en términos del debate Xochitl Galvez para el primer debate en esta mesa de manera unánime se dijo ganó Claudia Shehman en el debate para este segundo debate no fue unánime yo creo que no ganó casi no 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 pero no es el punto el punto es que ahorita si de manera unánime todo el mundo dijo ganó Xochitl Galvez el debate que debe seguir esto sirve para reanimar a la base esto sirve para quitarle votos a Claudia quitarle votos a Maynes entiéndanlo de una vez por todas hay un voto oculto en Chiapas estamos impresionante en preferencias electorales pero hay muchos que no lo quieren ver se van a llevar la sorpresa de su vida el 2 de junio ¿tú crees que a los mexicanos les encanta la mala vida? ¿tú crees que la extorsión no es el principal problema económico del país y se atrevió a decir que no? ¿quién no ha visto lo que le pasa a los aguacateros de Michoacán? ¿qué le pasa a los limoneros de Morelos? ¿qué le pasa a los piñeros y a los cañeros de Veracruz a los tortilleros? ¿cómo se atreve la señora Sheinbaum a venir a decir que no hay un problema de extorsión que la extorsión del cártel inmobiliario por Dios ese es el problema de la señora Sheinbaum en la recta final de sus mentiras en la recta final del debate subió el tono entre las dos es lo que vamos a ver en lo que queda de la campaña ahora sí ya fuera aguantes el edificio que sacó quien da el uso de suelo es el gobierno de la Ciudad de México y generalmente por estar en el periférico les dan tres niveles ella fue cinco años jefa de gobierno ¿por qué no lo clausuró? ¿por qué no lo clausuró si era ilegal? y si ella se atreve a llamarme corrupta pues entonces ella es marco candidata porque eso es falso que yo sea corrupta no me han encontrado un peso mal habido en mi vida el marido de ella sí lo vimos agarrando dinero mi marido es el dueño de la empresa ¿cuál es el delito que tenga contratos con el gobierno? ¿en qué tengo yo que ver en que haya tenido contratos de treinta mil de sesenta mil pesos con la Conagua una empresa de mantenimiento por Dios lo grave lo grave es robarse dinero como el señor Ima lo grave es robarse una casa como ella primero primero invadió ese terreno después se lo robó y luego lo ocultó esa es la realidad por eso se fue a un juicio de prescripción positiva y en el debate anterior se hizo la víctima es que yo no tengo casa es que yo vivo en una casa rentada la señora compró una casa la mía fue con notario público la mía fue con contrato de compraventa con crédito bancario así se hacen las cosas por último Xochitl Gálvez la campaña opositora estuvo en los últimos días publicando una serie de encuestas diciendo estamos a seis diez doce puntos de distancia este debate que le puede significar a la campaña de Xochitl Gálvez vamos a empatar vamos a amanecer arriba ya las siguientes semanas Xochitl Gálvez estaremos al pendiente gracias por estos minutos para Latinos brutal esa entrevista por eso la retomé porque primero son los primeros las primeras las primeras impresiones después del debate de Xochitl de la misma Xochitl y bueno pues te muestra te muestra pues que está contenta que está convencida de que hizo un buen debate segundo digo nos dijo cosas ahí bastante interesantes como este de las encuestas finalmente la ve uno con este buen sentido y rescatar esto como cambia el ánimo la percepción de estos comunicadores del primer debate al segundo y eso esa es la muestra el muestreo de lo que en general está ocurriendo me encontré muchas personas muy preocupadas durante esta gira que nos decían es que sentimos que la campaña como que están abandonando a Xochitl y todos les decíamos esperense al debate esperense al debate esperense al debate y otros más decían este debate tiene que ganar los Xochitl para que podamos seguir avanzando y y finalmente las cosas salieron bien salieron bien y al grado que hasta Maynes fue más evidente la forma en que trabaja para López Obrador o sea Maynes en este servidismo de madrear a Xochitl cuidar a Claudia es brutal me gusta que los partidos hoy lo presionaron para que renuncie por dignidad y por México ya deje de estar haciendo que deje de estar haciendo el trabajo sucio a López Obrador cosa que no va a ocurrir hoy mismo en las redes vi la fotografía de Maynes abrazado con López Obrador hace muchos años el propio Maynes reconociendo que siempre simpatizó con las ideas de López Obrador y que lo acompañó en su jornada Maynes está muy muy apegado a Morena y lo vimos con el tema de los contratos así que es un esquirol sirve a López Obrador y y aguas porque en una de esas no le va a quitar votos a Xochitl a quien le va a quitar votos es a Claudia soy su amigo Miguel Quintana el troll ya estamos de regreso en el estudio me da mucho gusto saludarlos suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video comente el video y gracias 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 por todo su apoyo por los saludos que tuvimos en cada plaza a la que fuimos voy a traigo mucho material muchísimo traigo entrevistas traigo recorridos lo vamos a ir administrando en durante estas semanas se habló mucho de Xochitl de la campaña hay muy buenas conferencias si no ha visto las conferencias yo voy a segmentar en pequeños videos para que la pueda usted ver sin necesidad de tardarse tanto así que no nomás la mía es la de todos los que participaron en esta campaña en estas conferencias gracias nos vemos en un siguiente podcast no vemos mañana sin falta gracias de verdad y bueno pues estamos felices estamos contentos no no nos defraudó Xochitl y así vamos con esa esperanza para el 2 de junio que no decaiga el ánimo no permita que le ganen en la narrativa de que ellos van ganando por todas las encuestas que han comprado y a todos aquellos que empiecen a dudar zorrajenle el debate en la jeta y muéstrenle cómo su candidata se quedó inclusive callada deshecha desfigurada Claudia de verdad fue fue borrada del planeta y todo lo que va a tener es artificial a partir de hoy cuídense mucho nos vemos en un siguiente video chau ¡Gracias!